Abelardo Castillo, y es una tristeza que tenemos que empezar el programa con esta noticia, pero bueno, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir con lo nuestro. Sí, totalmente, y lo mejor no es difundirlo, seguir leyendo su obra tan importante, en materia cuentística, también hizo novela, Abelardo. Contanos, Roberto, bien, ¿por qué te viniste de Italia? Bueno, yo en realidad soy licenciado en lengua y letras hispanoamericanas, entonces digamos el interés con Sudamérica siempre hubo, empecé a viajar de joven, bueno, joven, 30 años tenía, pero bueno, con respecto ahora era joven, y porque siempre me atrajo a Sudamérica. Después en uno de los viajes conocí a la madre de mi hijo, que es ecuatoriana, y me quedé viviendo en Sudamérica. Y había empezado a viajar en 1996 a Argentina, en 1997 volví, después del viaje me quedé en Ecuador, me quedé más o menos un año en Ecuador, y casi dos años viajando de mochilero, estuve en Venezuela, en Colombia, con programas de intercambio, y de 2006 estoy en Argentina seguido. ¿Y por qué Argentina? No, eso fueron varias versiones, un poco de trabajo y todo, pero digamos, siempre Buenos Aires me atrajo, digamos, la cuestión de la ciudad de Buenos Aires, siempre fue una atracción bastante importante para mí, todo el movimiento cultural, la mezcla de cultura que se mezcla en Buenos Aires, aunque eso siempre es una constante en toda Latinoamérica. Pero bueno, encontré algo que para mí, para mí personalmente, me estimuló más. Que eso no significa que yo no haya escrito nada cuando estaba en Ecuador, cuando estaba en Venezuela. Pero para Buenos Aires, para mí siempre fue un impacto muy fuerte, por eso quise dedicarle un libro. Hablarnos del libro, ¿cómo surgió? El libro surgió de mi experiencia personal con esta ciudad, que no es una experiencia fácil, por eso es un título del desafío de un amor que sangra, porque el amor por Buenos Aires no es un amor fácil, es una ciudad que tiene mucho contraste, que tiene muchos problemas, tiene muchos conflictos, inclusive mucha violencia, pero al final es un amor al fin. Digamos, lo que me devuelve la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo lo que pasa, es algo que yo pueda considerar que mi relación con la ciudad de Buenos Aires es una relación de amor. Y contanos el libro, ¿cómo lo fuiste escribiendo? ¿Por dónde lo sacaste? El libro lo escribí, son tres años y casi cuatro de trabajo. Y está sacado por la editorial Clara Betel, del amigo Jito Minore. Es una editorial que está radicada en Boedo y que está publicando muchos poetas nuevos, porque vos también estás. Vos perteneces a Poesía Bajo la Autopista. Sí, 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 empecé prácticamente en Buenos Aires, empecé ahí. Después, claro, uno se mueve, va también a otros lugares, pero digamos, con la Poesía de la Autopista tengo un cariño especial, porque aparte que Jito tiene esa capacidad y esa apertura de recibir a todos, que no lo hace todo el mundo. Eso es importante. Es muy importante. La difusión de la poesía que se hace en Poesía de Bajo la Autopista, la hacen también otros, pero digamos, ahí tiene esa capacidad que cualquiera que vaya, tiene su espacio y el espacio es igual para todos. Todo tiene la posibilidad de cinco minutos, leer tres poemas o cuatro, dependiendo de la longitud del poema, y el espacio es igual para todos. Y yo rescato mucho eso del espacio de Jito Minore, que es un espacio democrático. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Porque en otros ciclos capaz no, son más cerrados en ese sentido. Sí, el micrófono libre lo tiene más o menos lo mismo, pero siempre con poetas invitados, lo cual tiene su razón de ser. Yo no quiero criticar el ciclo donde tienen poetas invitados, porque aparte que recuento esos ciclos, a veces me invitaban también a mí. Pero digamos, ese ciclo tiene esa particularidad de no tener poetas invitados y me parece que tiene una razón de ser eso. Todos los poetas que van son iguales. Son iguales, exactamente. Sí, eso es importante. Realmente lo que está haciendo Jito Minore ahí en el Centro Cultural de Imaginería y todos los eventos, ¿no? Porque ahora también van a estar en la Feria del Libro, presentando el 9 y 10 de mayo. Y bueno, es importante difundir todas las personas que están haciendo cosas realmente. Contanos acerca del libro, bien, si querés leernos algunos poemas. Sí. Primero el título, ¿por qué le puse el trasplante? Bueno, eso es una cosa que siempre digo yo. Es cierto que yo soy un extranjero en Buenos Aires, pero no me puedo comparar con los migrantes, porque los migrantes, tanto los del pasado como los actuales, que vienen de países tal vez más cercanos, y no siempre porque están entrando africanos ahora, vienen por cuestiones de necesidad. Yo vine porque quise, vine porque me interesaba Sudamérica, no vine por necesidad. Eso es una diferencia muy importante y quiero que... No puede ser mi relación con Buenos Aires, la relación que tuvieron los migrantes europeos y de otro lado, de hace 50, 60 años, o la que tiene la persona que viene ahora, por cuestiones para tener una vida mejor, para encontrar un trabajo mejor, para... Digamos, yo vine, aparte que vine ya con un trabajo hecho, yo vine, digamos, en ese sentido soy privilegiado. Por trasplante también porque igual una persona que va a... Elige vivir en otro lugar es como una planta que se trasplanta a otra maceta. Eso, por supuesto. Sacar la raíz de donde uno se crió y hacer una experiencia tan importante como vivir en un país, no uno o dos años, sino 21 años, es trasplantarse. ¿Y extrañas Italia? Sí, por supuesto. Aparte que yo pienso que la identidad viene siempre del lenguaje. El lenguaje que se aprende inconscientemente es el que te define la identidad. Yo aprendí italiano inconscientemente. El castellano y otros idiomas lo aprendí con un proceso consciente, no es lo mismo. El subconsciente te define la identidad. Soy italiano. Bueno, puedo convertirme en argentino así por magia o de cualquier otro lugar. ¿Y volverías a vivir allá? Eso no lo sé. La vida lo dirá. La vida lo dirá. Claro, uno extraña a la familia, a mis sobrinos, a mis padres, que por supuesto se vuelven siempre, cada día se vuelven más grandes. Pero por el momento mi vida es acá. Bueno, puedo leerle ese justamente que es cruzar el charco, que es un poco lo que cuando estaba en Italia y quise venir acá. Estraviado en mi antigua vida, ya cansado, crucé el charco. Buscaba un futuro inesperado, un almuerzo desconocido más allá de mi umbral. Buenos Aires, me llamaste para descontaminar mi cuerpo, donarme a un encuentro misterioso y yo te respondí. Ahora soy parte de vos, un diente de este engranaje. Necesito el aceite de tu noche para hacer rodar la máquina de mis palabras. En el lado de allá la vida se estancaba. Un aire radioactivo frustraba mis deseos. Necesitabas un fuego nuevo para quemar esa soledad. Buenos Aires, sos un ciclón devastador. Encendés el motor de mi poesía. Mis ruedas avanzan explorando el horizonte de tus calles. Qué lindo. Leen nosotros. Leen nosotros poemas. Vamos a leer. El libro se llama El trasplante. Tengo algunos retratos de barrios. Voy a leer un retrato de barrios. Es un barrio al cual soy muy relacionado, que me gusta mucho oír porque es un barrio también de artistas y donde el arte se hace mucho en la calle, la boca. Tu puerto escondido en punto de llegada recibía millones de inmigrantes. Desembarcaban extraviados. Desembarcaban extraviados y se perdían por tus calles humeantes de fuego, pintadas por Quinquela. Portales misteriosos hacia nuevas historias. Un viejo depósito. Un viejo depósito vomita su desperdicio en el riachuelo intoxicado, más allá, patios concurridos y conventillos de colores, vivienda de desencuentro, sudor y cansancio. La boca es la babel, el tango une los pueblos, música que sale sinuosa de un bondegón de una esquina desierta. Una radio chicha la nostalgia de otros lugares y el caminito baja hacia el río. Pasos perdidos en sus adoquines y ahora turistas, bailarines y músicos buscan algo que ya no está, un puerto encendiado. El viejo verdulero en su saguán, el barrio de los ceneses en una sombra se convirtió. La boca es sus artistas, buscan la vida en sus calles, duendes en la vive basura renuevan el barrio perdido. Sus colores y sonidos avanzan sin apuro en una calle aislada, vencen la nostalgia, suben al mástil y se esparcen por la ciudad. Muy bueno, ¿y querés leernos otro? Bueno, como quieras, vamos a ver. El libro tiene una parte, yo soy bastante bohemio, entonces tiene una parte que se refiere con la noche y voy a leer el bodegón porteño, que es un poema que yo quiero mucho, aunque los bodegones están desapareciendo, lamentablemente. Pero bueno, era donde nacieron muchas cosas en Buenos Aires, entre otras cosas. Muchos dicen que es el pasado, puede ser que es el pasado, el tango, pero para mí el tango define mucho de la cultura bioplatense, no solo de Buenos Aires, porque no tenemos que olvidarnos que el tango es bioplatense, de las dos orillas de Rio de la Plata. Sí. Pero digamos, para mí desconocer el tango como, digamos, como perteneciente a la cultura popular de Buenos Aires, puede ser que se estancó en el pasado, que no haya grandes renovadores en este momento, pero para mí el tango atraviesa Buenos Aires. Sí, sí, lo atraviesa, pero hay mucha gente joven que está haciendo ahora como un nuevo tipo de tango y realmente es bueno escucharlos, ¿no? Porque es como que están dando otra voz. Sí, por suerte ahora en estos últimos años se está renovando y es muy buena esta recuperación que tal vez hace algunos años, no sé, en los 90 no había. Ahora, por suerte, está recuperándose y me parece que es una parte de la ciudad, no la única, por supuesto. Sí, sí. Buenos Aires no es solo tango, pero el tango está en Buenos Aires. Labios sedientos de música, oídos cansados de palabras. Buscan descanso en diosas rabaleras que danzan el hechizo de este silencio. Nada de risa en este antro, el fileteado de tu portal, el único adorno de una noche borracha. Bodegón porteño, ahora vivo en vos. Ahí conocí un amor sonámbulo, una palabra de paz enterrada en un sótano húmedo. Bodegón porteño, sos mi nuevo hogar, me pierdo persiguiendo un tango, un bandoneón me abastra por tus entrañas. Un piano melancólico hurga la basura del día. Descubro una poesía subterránea, nace la amargura del tevino, se mezcla con un violín desafinado que me transborda hacia el café de la mañana. Su aroma derrite la niebla de mi mente y me devuelve a la realidad de mi existir. Nos estuvimos escuchando a Roberto Giovanetti leyendo poemas de su libro. ¿Qué es la poesía para vos, Roberto? Roberto. Esa pregunta es la pregunta universal. Bueno, primero por supuesto como cualquier forma de arte es una forma de expresión y una forma para intervenir en la realidad. El arte es renovador. No digo mi arte, el arte de todos, porque aparte que lo que escribimos deja de pertenecerlos en el momento que está escrito. Y hasta en el momento de la construcción, por supuesto, nosotros no estamos escribiendo solos. Estamos escribiendo junto con todo lo que participa del ambiente donde estamos. En mis poemas están todos los personajes y toda la gente que cuento. Es una construcción colectiva al final. Y es transformador. Son puentes que uno va atendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea de Majaposki que el poeta al final es nada más que un trabajador, un obrero de la palabra. Y es la palabra que tiene que intentar renovar, que tiene que intentar, digamos, siempre es un diálogo. Es cierto que uno escribe lo que ve, pero también es cierto que lo que escribe, lo que escribimos todos, es un diálogo que causa una reacción en quien escucha, en quien lee, y eso por supuesto cambia. Claro, nosotros somos poetas Ander, tenemos un público muy chiquito, pero igual, igual, lo que escribimos siempre causa una reacción, ¿no? Otra persona te responde con un poema, se habla de lo que uno escribe, la reacción existe y aparte que si no habría Ander, no habría tampoco grandes escritores consagrados, digamos, todo se forma desde abajo. Y en ese mundo Ander que decís, ¿los poetas, se escuchan a los poetas? Sí, eso es un poquito el medio límite que a veces le veo, que habría que tratar de sacar la poesía fuera de esos ámbitos y digamos, está bien, en estos ámbitos donde nos escuchamos los unos con los otros, está perfecto. Es un estímulo continuo entre yo, ellos, otra persona, digamos, escuchar, el desafío es sacar la poesía también, que se está haciendo, por suerte siempre más, sacar la poesía del ámbito de los poetas, digamos, llevarla a otro lado. Por eso también ahora, por ejemplo, estamos con un nuevo colectivo de poetas, el colectivo de poetas para la memoria, la verdad y la justicia, que no es muy importante entender que ese colectivo que estamos armando no es otro espacio de lectura. En cambio, es un espacio para intervenir políticamente en lo que pasa en la sociedad y justamente para sacar la poesía y el arte, porque está abierto a cualquier tipo de artista, fue fundado por poetas, pero está abierto a todos, sacar el arte justamente de los ambientes entre los artistas. Y tenemos varias intervenciones interesantes. ¿Y cómo la gente se puede conectar con ese colectivo? En Facebook, colectivos de poetas para la memoria, la verdad y la justicia, pues y allá, en Facebook. Qué bueno. ¿Y qué intervenciones hicieron? Y varias cosas. Participamos, por ejemplo, en el Parque Centenario, cuando hubo el problema con los mapuches en el sur, participamos en una intervención en la vía pública con mapuches, donde vinieron compañeros de la comunidad mapuche, explicando a la gente lo que estaba pasando. Leímos poemas relacionados con la comunidad mapuche. Hubo intervenciones también de Performer, siempre relacionadas con la comunidad. Después, el sábado 6, por ejemplo, tenemos una actividad en el ex centro de detención clandestina, que funcionaba la automotora Orletti en Floresta. Ahí vamos a armar un recorrido del centro de detención. Hay la proyección de un corto, hay poesía. Vamos a construir un poema entre todos. Son varias actividades y no es otro espacio. Leímos justamente para intervenir desde el punto de vista del arte con algo concreto en la sociedad, según lo que ocurre. Qué bueno eso, la verdad que es importante poder participar. ¿Tenés algún proyecto ahora de algún nuevo libro? Contanos qué estás haciendo. Sí, en este momento, la verdad, estoy muy metido con otra pasión mía que es el teatro, pero bueno. Sí, había un libro que estoy intentando darle forma. Quería escribir un libro sobre derechos. Pero es un argumento un poco difícil y no estoy todavía convencido si va a ser solo poesía o si va a ser poesía con pequeños cuentos. Que haya pequeños poemas cortos de introducción a un cuento sobre cuestiones relacionadas con los derechos, cualquier tipo de derecho. El problema es que cuando uno va a los sociales, que me está resultando difícil, tiene que escapar de lo panfletario. Y esa es la parte que tengo que trabajarlo mucho, esos tipos de textos, porque hay que escaparse de lo panfletario. Y los oyentes, ¿cómo pueden llegar a leer tus textos? ¿Tenés alguna página web, Facebook? Escribo, lamentablemente, soy uno de los que escribí bastante poco en Facebook. Digamos, el libro y yo soy mucho de dar mis textos, entonces pueden contactarse por Facebook, Roberto Giovannetti. Eso no hay ningún problema. Soy poco de publicar en Facebook. ¿Por qué? No, no hay una razón particular. Tengo 20.000 cosas que hacer. ¿Pero solés leer a los poetas que publican? Bueno, sí, sí, algunos. Es que tengo una vida bastante movida yo. Bueno, ya terminando la entrevista, defininos la poesía en vos. Vos como escritor, como poeta, y a la vez vos como lector de poesía. ¿Definir la poesía? Claro, en vos, en lo que representa en tu vida y a la vez vos en lo que esperás encontrar en un texto poético. Sí, eso ya lo dijimos. La poesía es parte de mi vida. Es mi forma principal de expresión. Yo, aparte, el teatro, que es una cosa completamente distinta, no tengo otra forma de expresión. No sé pintar, no sé hacer otra cosa. Si no tuviera la poesía, no tendría la posibilidad de sacar lo que tengo adentro y me sirve mucho. Pero tampoco ya lo dije. No va a tener solo esa función de catarse y de poder sacarse de encima la basura, la mugre que tiene uno adentro. O no solo la mugre, la cosa linda que uno ve. Para mí tiene la función también de entrar en diálogo con la sociedad. Y sí, de lo que leo yo, espero siempre tener un estímulo. Un estímulo que me despierta una inquietud. Yo busco una inquietud en lo que es la poesía de los dedos.